Mi alma está desacida, de toda cosa creada, y sobre sí levantada, y en una sabrosa vida, solo en su Dios arrimada. Por eso ya se dirá, la cosa que más estimo, que mi alma se ve ya, sin arrimo y con arrimo. Qué lindo es ser buenos, ¿verdad, Serafín? Claro, Ángela. Nosotros aquí, paraditos con nuestras liras, lejos de los placeres del mundo, cantándole al Altísimo, qué oficio tan emocionante. Bueno, cuando usted era un ángel tuvimos una relación, sí, pero era una relación mística. Ay, Serafín, esa relación mística era tan aburrida como cualquier matrimonio. Tal vez usted tenga razón y el pasado es el pasado. Ahora lo único que importa es mi presente, mi presente de reina. Ya sé. ¿Cómo te fue con el alcalde? Bueno, yo llegué temprano a nuestra cita. Tan temprano llegué que encontré que el doctor estaba desayunando. Ah, ¿un desayuno de trabajo? Sí, eso, eso. Lo esperé y lo esperé, pero salió muy tarde el desayuno. ¿Y entonces? Se fue para un almuerzo, un almuerzo de trabajo también. Ah. Pero entonces yo me fui detrás y lo esperé y lo esperé hasta que saliera del restaurante, hasta que por fin salió. ¿Y hablaste con él? No, no, porque iba de carrera para un cóctel. ¿Un cóctel de trabajo? Desde luego, pero tú me conoces y sabes cómo soy de terco. Entonces me fui en la camioneta a los escoltas hasta el gun club y ahí sí lo esperé y lo esperé y lo esperé hasta que salió. ¿Y te atendió? No, no porque iba para una cena de trabajo. Pero ese tipo no hace más que comer. Y yo me estoy muriendo de hambre. Ay, esto no puede ser. Cada vez que los dejo solos se ponen a llorar. Tanta falta les hago. No he podido hablar con el alcalde. ¿Y por eso están tristes? No, pero ustedes no se van a dejar impresionar por eso, ¿cierto? No se preocupen que Jaime Castro me encargo yo. Lidia tiene razón, Rafa. Dejemos este asunto en manos de ella. Si Jaime Castro tiene tan buen apetito, seguro le invita a su próximo almuerzo de trabajo. ¡Claro! Confianza es lo que necesitamos. Y a propósito de confianza, ¿será que ustedes me pueden ayudar en una cosita? Es que yo quisiera llevar este vestido de baño a Cartagena. Pero antes me gustaría escuchar la opinión de alguien para saber cómo me queda. ¿Quién es el encargado de aprobar mi vestuario? ¡Yo! 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 ¿Y a qué horas esa niñita de provincia va a representar a Bogotá en Cartagena? No sé, pero Rafael va a hablar con el alcalde hoy. ¡Jaime Castro ni lo recibirá! Yo no estaría tan segura. Ay, Camila, por favor. El alcalde es una persona muy decente. Bueno, digo, ¿no? Ese es el problema que tenemos en esta ciudad. Los provincianos nos están invadiendo. Un alcalde boyacense y una candidata pereirana. Ay, no, es que Bogotá está perdida desde que los yeras comenzaron a ser gente. Aló. ¿Qué? Pues no se preocupe, Minerva, ya voy para allá. ¿Qué pasa? Que Lidia está desfilando un vestido de baño en mi casa. ¿Les gusta? Pero no se queden así callados. Digan algo. Bueno, me imagino que se... Ah, quiere decir que sí les gusta. ¡Los encanta! Ay, pero ¿a ustedes no les parece que este vestido de baño está como muy grande? Bueno, me refiero a que tengo otros más pequeños. ¿Más pequeños? ¿Quieren verlos? ¡Claro! Espérenme aquí. Ya vuelvo. ¿Me quieren decir qué significa esto? Ah, es que Rafa y Frigo le estaban pasando revista a mis vestidos de baño. Como el viaje a Cartagena es mañana y cuando lleguemos allá... ¡Un momentico! ¿Dijo cuando lleguemos? ¡Claro! Es que vamos a viajar los tres. Rafa va a ser mi edecán personal. Y Frigo va a ser mi secretario. ¿Es esto cierto, mi amorcito? ¿Qué es esto, mi amorcito? ¡Ven conmigo, Rafael Rodríguez! Vamos, necesito hablar contigo. ¡Camina! ¿Y usted no cree que debería abrigarse un poquito? Esto no es tierra caliente, es Bogotá. Y en Bogotá las mujeres nos abrigamos y nos vestimos. Pues, eso será porque no tienen nada que mostrar, ¿cierto? ¡Uy! ¡Qué respuesta tan ordinaria! ¡Provinciana tenía que ser! ¡Un momentico, mi doña, que a la provincia hay que respetarla, pues! ¿Y usted quién es? Vea, yo soy un representante del eje cafetero. Y nosotros somos un pueblo muy trabajador y muy honrado. O sea, que cuidadito, pues. Antes de hablar mal de la provincia, es mejor que usted lo piense dos veces, le advierto. Pero, Cami, ¿no te lo tomes así? ¿Yo solo? ¿Tú solo te quieres ir de paseo con tu reinita, Cartagena? ¡Perfecto! ¡Listo! Tu maleta ya está, así que vete y no vuelvas. Cami, tú estás malinterpretando todo, Lidia. ¡Te dije que te fueras! ¡No quiero volver a ver el nombre de esa mujer en mi casa! El permiso, los necesitan abajo. ¿Quién nos necesita, Minerva? El marido de la pereirana. ¿Qué? Vea, mi doña, yo le explico. La culpa de todo la tiene la televisión. A mi señora, ¿qué es esta? Se le corrió la teja de tanto ver telenovelas y le entropezó la locura. Y es que convertirse en rey de belleza. Y se voló de la casa, ¿cómo le parece? Yo soy soltera, eso es ridículo, yo a este hombre ni lo conozco. Ah, y vos vas a negar que vos y yo tuvimos una relación de marido y mujer de muchos años. Vas a negar que le cantábamos al Altísimo. Acordate, acordate que hace nada estabas insistiendo en que vos y yo éramos marido y mujer. Pues sí, pero cuando yo le dije que éramos marido y mujer, me refería a otra cosa. O sea, que usted sí conoce a este señor. Ah, es que más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y apurate, pues, que allá en la casa nos están esperando los muchachitos. Y quería ser reina. Miren, aquí tenemos un escándalo peor que el del año pasado con la señorita... Digo, con la señora Amazonas. ¿De verdad? ¿Usted está casada? ¡Claro que no! A ver, muéstrame un papel donde pueda demostrar que usted y yo estamos casados. ¿Y a usted quién le dijo que los montañeros necesitamos papeles para reclamar lo que nos pertenece en prosa? No, no, pero nada, pero nada. Y apurate, pues, si no quieres que te encienda planazo. Que el camino es muy largo y la pinta está muy lejos. Señor, señor, ¿usted no piensa que está exagerando? Pues, se portó mal, pero tampoco tiene por qué pegarle con eso. Vea, mi señora, usted me perdona, pero es que a las sinvergüenzas hay que corregirlas. Y yo no voy al caguetear que por mujeres como Lidia, las mujeres de mi pueblo cojan malabama. Ave María, ni más faltaba. Si las pereiranas, empezando por mi mamá, han sido siempre unas santas. ¡Qué vos, pues, mugrosa! ¡Hágale, a ver! ¡Qué vos, pues! ¡Hágale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Huy!